bienvenidos a este nuevo vídeo de el juguetionista que es quien les habla y en esta ocasión le voy a hablar de las miniaturas o muñequitos del chocolatín jack la mayoría en argentina debe saber de que les hablo los que no son de argentina quizá no para eso voy a estar en la cajita mágica que no es la de pandora sino la de felford que es la compañía que hacía el chocolatín jack entre otras delicias y aunque no lo crean en esta cajita hay cientos de miniaturas cuando digo miniatura en miniatura posta mirar lo que es esto tienen entre 3 4 centímetros este es el tamaño tenemos otro que eres un carlito chaplin acá tenés a carlito chaplin en 3 centímetros para que compares con una moneda una moneda de un peso argentina al lado del carlito chaplin del chocolatín jack acá te improvisé una especie de palco para que puedas ver mejor las miniaturas mirá que lujo acá lo tenés a martín cadájean el más titán de los titanes muchos se creen que el jack salió en 1962 pero no la primera publicidad salió en 1962 pero ya que en realidad salió por primera vez en 1956 acá la tenés a heidi acá lo tenés al abuelito de heidi como les decía miden unos 3 4 centímetros pedro el mejor amigo de heidi pichichos el amigo de heidi el perro de heidi en un principio había juguetitos genéricos que quizá ni siquiera estaban fabricados para jack dice incluso la leyenda pucho tocando el unión dice la leyenda que viejo ford cuando iba de viaje por europa compraba bolsones de juguetitos cualquier juguetito que pueda entrar en el chocolatín lo compraba y cuando venía acá los matí adentro super hijitos saliendo de sus sombreritos el gran héroe argentino bueno pero en 1968 salen los primeros catálogos con las primeras miniaturas hechas exclusivamente para el jack esta es la emblemática revista anteojito de garcía ferré acá venían los catálogos en general en atrás de la tapa o contratapa o en los postres centrales en 1968 salieron los dos primeros catálogos uno de animales y el otro que fue un absoluto 12 personajes de garcía ferré el catálogo consistía de esta hermosa ilustración y abajo las 12 miniaturas después se fueron haciendo más complejos el catálogo o más catálogos más catalogísticos acá tenemos uno por ejemplo de 1975 dónde están las miniaturas de la película de trapito los mejores animales a mi parecer y los personajes de pato luso de dante quinterno acá saltamos a otro de 1978 donde tenés la última tirada de titanes en el ring jugadores del mundial 78 y otras cositas aparecían también en alguna otra revista por ejemplo en las historietas de hitus acá está el catálogo de 1973 con la primera tirada de titanes en el ring la película mil intentos sin invento y el abecedario petete otro personaje de garcía ferré que es conocido internacionalmente las sorpresas salieron hasta 1983 se supone el último catálogo salió en 1980 pero la sorpresa se supone que siguieron saliendo hasta el 83 y de ahí al increíble Hulk de ahí hasta los 90 repitieron cosas y hicieron reediciones pero la última tirada original se supone que fue hasta el 83 que salió la colección de la Marvel y la colección de Tarzan que no tengo ninguna mano acá tengo un Tarzan pero éste es la versión de principios de los 70 en la actualidad sigue saliendo chocolate jack pero viene con este envoltorio de porquería que quita toda la emoción ya vas a ver por qué fuera y trae estos premios de porquería si se le puede llamar premio fuera ahora vas a ver cómo venía en la época preparate porque esto es inédito preparate catalina un revival en el tiempo así venía el chocolate en aquella época con este celofán si te lo permitía que os quedo tocaba saca si adivinaba que había y bueno lo voy a sacar atrás acá venía la emoción de latir el corazón a mí la verdad que iba a salir y me tocó la momia de titanes en el ring el chocolate era muy rico el muñeco tenía todavía olor a chocolate no sé por años de sentirse olor a chocolate te daba gana de masticártelo estas miniaturas mínimas están pintadas a mano aunque no lo creas tutankamón bueno como en este caso algunas tenían un sopleteado más profesional un agregrafiado y los detalles pintados a mano pero la mayoría eran totalmente pintadas a mano acá lo tenés a R2D2 o Arturito como le llamamos acá y por acá tiene que estar su amigo Citripio las primeras miniaturas creadas como decía exclusivamente para el chocolate salieron de goma dice la leyenda urbana que los chicos se las comían entonces tuvieron que sacarlas de circulación y las empezaron a hacer las mismas pero en plástico blando estas eran las primeras que salieron de 68 me da que en miniatura de girafita bueno el plástico blando es irrompible lo tiraron un décimo piso y cae perfecto el problema es que se despinta de nada suspirás cerca y se despinta entonces pasaron a hacer a fines de 69 es lo que se les llama plástico duro plástico duro como su nombre lo dice muy rígido la pintura queda perfecta agarra muy bien el detalle el problema es que se rompe muy fácil bueno todo tiene su contra viste no se puede todo creamos el plástico duro quedó como definitivo desde el 69 tiene 69 hasta el 83 hablando de digamos las miniaturas originales querés que te muestre alguno más de plástico duro carlitos bala Bugs Bunny del último catálogo anteojito 1970 muy difícil con los pelitos sanos lo que te decía de la pintura que están pintados a mano lo hacían unas viejas señoras mayores que llevaban bolsones a su casa de miniaturas sin pintar y pinturas y bueno con un pequeño pincelito pintaban a veces se nota porque te pintaban el ojo en vez de hacerlo acá te lo pintaban acá viste pero bueno tiene esa gracia de algo industrial pintado a mano esa época Batman y por acá tiene que estar su fiel compañero el joven Maravilla bueno luego de las primeras dos colecciones que les decía bueno acá vamos a tener un surtido pero como les decía la primera animales que fue un clásico y García Ferré otro clásico pero además salieron las de Paturzu como les mostré titanes en el rinco fue un furor un programa de lucha libre también personajes históricos al que tenemos ya les mostré algunos pero acá tenemos un granadero argentino por ejemplo que más te puedo mostrar de personajes históricos o de la cultura general bueno de cuentos también un enano caperucita roja de la cultura general con un torero guillermo vilas los payasos de la televisión con Gaby acá tenemos a Fofito y bueno así podemos seguir todo el día porque son un montón como les comentaba estas miniaturas están pintadas a mano eso agregado a que se repitieron algunas miniaturas en varios catálogos hace que aparezcan las llamadas variantes o sea variaciones de color más que nada por ejemplo acá tenemos la armadura en varios colores distintos acá tenemos acá tenemos el King Kong hay gente que colisiona todas las variantes es interminable porque como te digo están pintadas a mano se les tenían que pintar de azul por ejemplo un año por ahí las pintaban de azul al otro año de rojo ahora se les acababa el azul en las últimas dos que tenían que pintar y le mandaban verde entonces se encontraban dos olas en todo el universo pintadas de verde o sea son variantes o son eh es por falta de color bueno se les acabó el azul de el penacho y tenían violeta y le pintaban violeta el último y tenés uno solo violeta así que es una locura que debe tener todas las variantes como te digo es absolutamente determinable hay distintos matices en el mismo verde hay distintos colores levemente en el material pero bueno hay variantes que son notables y que son interesantes si querés coleccionarlas cuando éramos pibes mi viejo venía a laburar y nos traía un chocolatín a cada uno a mi hermano y a mi recuerdo sobre todo 75 76 son los que tengo más recuerdos en la época de Trapito y los teníamos en una lata como ésta si no era esta misma de Cocho Canales así que aunque usted no lo quería Doña las tostadas venían en lata y bueno era una emoción tirar ahí todos los Jacky y ponerse a jugar nos pasó el tiempo mi vieja la guardó la lata en el galpón si la debo a mis sobrinas para jugar pero en todo eso yo me volví entusiasmar en el año 2000 con los Jacky de Cartoon Network me parece de lo mejor que se hizo en la época donde se hacían en China recuerdo de esa época año 2000 ahora en una crisis terrible llegó al culo del Troy que hacía pan y lo cambiaba por Jack en vez de por comida después me volví a entusiasmar con los Jacky de los Simpsons y ahí hubo varias etapas de los tres o cuatro colecciones de los Simpsons hay un lugar acá este cerca en mi barrio que es la Roque outlet o como le decimos comúnmente bolichopping había una vieja que vendía señora mayor o abuela aunque no le pregunté si tenía nietos no sé y se ve que tenía algún contacto en la fábrica porque traía un montón así inmaculado sin meter en el chocolate sin jugar y yo me volví a loco y también yo justo había perdido el trabajo que raro no y no podía comprar tanto y un día compré un montón y dije no yo soy un inconsciente no puedo gastarme en esto que voy a hacer voy a ir al galpón voy a buscar los Jacks viejos y voy a venderlos repetidos así repongo el dinero pero cuando vi los viejos dije no pero estos son más lindos que los de Simpsons y me gustaría volver a coleccionar y comprar los que no tengo y después este conseguir los que tengo rotos y así empecé a coleccionar o sea que colecciono gracias a los Jacks me metieron este lindo vicio gracias a los Jacks fue lo primero que coleccioné grande y empecé a investigar en negocios de antigüedades en Mercado Libre en Feria fue un trabajo terrible terrible hasta que completé casi todo me faltan dos nada más y son un montón otro día lo voy a hacer porque no me tomé el trabajo de ver cuántos son que es complicado porque hay muchos fuera de catálogo también pero bueno así que fue mi primer amor el Jack le voy a pedir por primera vez que pongan un me gusta por ahí abajo o ahí abajo no recuerdo dónde está con un dedito tocas ahí le pones me gusta y me ayudas un dedito puede ser este puede ser este puede ser este este no eh este no algún otro dedito un like una suscripción así seguís viendo mis videos si te gustan y bueno bueno espero les haya gustado este video yo me despido de ustedes para comerme tranquilo mi chocolate Jack para que me llaman ya vengo y me despido bien no se pueden trabajar tranquilo en esta casa no era nadie no se bueno como les decía voy a... ratones por acá viejo no se puede dejar las cosas en paz gracias